¡Uuuuh! ¡Wow! Bienvenido a Oculus. Después de este rápido tutorial, estarás listo para explorar. ¡Aquídate! ¡Bienvenido a Oculus! Después de este rápido tutorial, les aviso. Tómate un minuto para mirar la línea de la área. La línea que está apunteada es la área de la área. La área de juego. Bueno, estamos aquí mirando. Estamos aquí de aprender sobre los botones. Morar los brazos alrededor y familiarizar con los botones. ¡Oh! ¡Es que! ¡Oh! ¡Excelente! Aquí está esto. Bueno. Con esto lo presiono. Ahí dice que presione el índice para esto. Ahora, try pressing all of the glowing buttons with your thumbs. Presionar todos los botones con su pulgada. Try moving around the thumbsticks. Mover alrededor. Los thumbsticks también pueden ser presionados, como botones. Press in on the thumbsticks, until you feel them click. Que también se puede presionar esto como en los mandos de consola. Vamos a presionarlos. Now let's see what your virtual hands can do. Listo. Muy bien. Que ahora vamos a ver lo que sus manos virtuales pueden hacer. Cada vez no dejaban. See what happens when you move your fingers and press the different buttons. Bueno, listo. No se puede hacer eso. ¡Ah! No he presionado. Bueno, que para hacer un puño presione el dedo del corazón. Eso. O sea, presione a esto. O sea, tocarlo. Y ya. Medio toco. Listo. Muy bien. Aquí se puede. Listo. Muy bien. Apunte hacia las esferas. Muy bien. Eso es súper bonito. Ahora me voy a ir a transportarlo a otro mundo virtual Bueno, a ver, está otra vez todo oscuro ¡Wow! ¡Qué bonito! Antes de presionar esto, debes mirar ¡Ay, me pudo agachar! ¿Qué se cayó ahí? ¡Ah, nunca sé! Voy a mirar debajo de la mesa ¡Ay, qué leve al límite! ¡Qué hay una patineta! Unas baterías, unos stickers ¡Wow, qué maravilla! Esto está todo reto Bueno, aquí creo que me estoy enredando con el cable Bueno, vamos a quitarlo por aquí Vamos a ver Aquí llegué a la reja virtual Aquí está en espacio también el límite No logra pasar para no hacer un daño Bueno, este cablecito como que es un problema Bueno, muy bien Dice ¡Uy! Un Transformers ¿Qué le pasa a ese amiguito? ¡Hola! 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 Ey, esto se ve Se ve fantástico Esto, esto es Esto es increíble Esto me puede coger ¡Ay! Si se puede tirar y todo Aquí me está apreciando una cosa Pero todavía no ¡Qué divertido! A ver ¡Uy! ¡Qué hermoso lugar! Ya se falta uno Ya ¡Ah! 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 Lo puedo botar A ver ¡Otro! Vamos De este aquí Vamos a poner ¡Vacá! ¡Ah! 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 Aquí nos siguen ¡Ah! Los Ya ¡Ah! Ah, bueno, en fin, ponerlo aquí, un muro aquí, y entonces, ah, bueno, otro cassette, tres cassettes, bueno, vamos a empezar con este. ¡Oh! ¡Qué lagradeada! Pero este, este cablecito sí es un problema. ¡Uy, qué desastre! Bueno, muy bien. Segundo, vamos a quitar, a poner esto aquí, vamos a poner este aquí, vamos a poner esto acá, vamos a poner esto aquí, y ya. ¡Uy, me han dado un arma esta maripulita, está muy bonita! Ok, vamos a tomar el arma. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias!